hola a todos buenas tardes y bienvenidos al canal bueno mi nombre es alicia por si eres nuevo por aquí y bueno pues hoy lo que os voy a mostrar es bueno el relleno de sobres de este mes mi organización económica de este mes vale del mes de julio ya tengo por aquí bueno pues mi carpeta de sobres ya sabéis que yo trabajo con un sistema de sobres y trabajo sobre un presupuesto cero vale que decirse que cada céntimo y cada bueno cada céntimo está bien dicho que ingresa aquí pues se sabe el destino al que ha ido vale bueno por aquí tengo mi carpeta que muchos de vosotros ya la conocéis mi cuadernito de los presupuestos de los meses y bueno pues por aquí os muestro el del mes de julio espero que se que se enfoque un poquito lo podéis ver bien pues intentaré que bueno pues eso que lo podéis ver pues lo mejor posible vale os voy a comentar un poquito voy a intentar enchufar primero esto a ver que no se enfoca muy bien a poner el arito que quizás si pues lo podáis en apreciar un poquito mejor aquí tengo el dinero bueno por aquí pues tengo como os digo el presupuesto de mes yo hice ya sabes que bueno os comenté que iba a estar teniendo ingresos semanales en vez de mensuales entonces lo primero que hice bueno pues es un un hice los asientos de los ingresos que voy a tener durante este mes y por aquí bueno pues en ya sabes que trabajo con los porcentajes los porcentajes para mis categorías vale probé varios sistemas y creo que es el de porcentajes finalmente sé que mejor me ha ido así que voy a continuar con él voy a tener de las semanas os comento la el día 2 2 que es el día de hoy día 9 10 16 23 y 30 vale voy a tener esos seis ingresos que me dan un total de mil 20 euros y bueno pues en cuanto a los pagos puse para hogar y alimentación un 70% y eso bueno pues quedó de la siguiente manera para hogar serán 330 euros y para alimentos 384 en otros vale que son bueno pues gastos del mes un 10% que es sobre los mil 20 que es dan 102 euros vale para deudas destino un 5% que serían 51 euros para el ahorro un 10% que serían 102 euros que el ahorro bueno pues el ahorro es en un momento dado si se necesita pues se gasta vale y luego inversión que es lo que sí o si no se va a tocar otro 5% que serían 51 euros vale yo esta primera semana este primer ingreso lo voy a hacer en base a mi primer ingreso el del día 2 que han sido los 120 euros vale que los tengo tengo el dinero por aquí a los 120 euros bueno pues le tengo que descontar en lo que me gastado en compra semanal que ya lo tendréis en el vídeo seguramente subido en el canal y si no pues es no sé si subiré primero este o el de compra semanal han sido 51 con 0 7 y luego bueno pues esto es un capricho que he querido dar a mis hijos y les invitado la hamburguesa y han sido 13 con 0 1 vale el total de estas dos serían pues 18 28 31 con 0 2 vale de gasto que eso bueno pues aquí en mi cuadernito lo que tengo es un apartado primero el presupuesto y luego aquí pues lo voy desglosando y pongo hogar por lo que tengo destinado 330 alimentos 364 lo que os he comentado pero lo dejo desglosado para ir apuntando debajo lo que gasto de cada la peor y la de acuerdo con lo cual la compra de mercadona iría aquí en alimentos vale así que aquí pondré mercadona y lo que me ha costado esa compra que han sido los 51 con 0 7 y luego tengo lo del burger que les he querido meter a mis hijos que han sido 13 con 0 1 que eso va a salir de otros vale con lo cual aquí vamos a poner burger 13 con 0 1 y luego yo gastado también del estanco 2 con 60 que también lo pondré aquí tan con 2 con 60 vale voy a sumar todos estos montos se los descuento a los 120 euros y es se supone que es lo que debería de tener vale serían 51 con 0 7 60 y 51 61 64 a ver 51 61 64 con 0 8 64 con 0 8 65 66 con 68 vale pues a los 120 euros a los 120 le tengo que quitar los 66 con 68 vale así que vamos a hacer la suma espero no equivocarme si vos mirámos que ni una persona que le traen el bolsillo ese dinero que se llegue a ver la suma a 7 7 a 10 3 aquí se me da una suma en la suma en la suma en la suma en el bolsillo a 7 a 12 5 y según yo me da un total que tengo que tener en efectivo de 53 con 32 así que los voy a contar primero ese dinero, a ver si está todo, ¿vale? aquí tenemos 20 20, 30 35 40, 45 por aquí 45 45 46, 47, 48 49, 50 51, 52 53 con 20, con 30 y con 32 y me sobran los céntimos porque debo de haber sumado mal entonces es que necesito una calculadora a ver han sido 51,07 a ver, lo voy a sumar de nuevo 51,07 luego han sido el burger han sido 13,01 ah bueno, claro que no es que en este mal sumado es que ya recuerdo es que tenía yo unos céntimos que me sobraron del mes pasado que os comenté que yo lo suelo meter en una hucha y no lo metí así que bueno pues esto lo voy a dejar para la hucha porque es donde tiene que ir y aquí voy a dejar los 53,32 que son los que corresponden vale 20, 30, 35, 40, 45 46, 47, 48, 49, 50 52 y 53,32 vale estos 53,32 son los que voy a presupuestar que son los que se corresponden a este mes vale es la verdad que he tenido últimamente un poquito de lío y bueno entonces ¿cómo lo voy a hacer? porque claro no puedo hacer el relleno completo porque voy a tener los gastos por semana entonces lo que voy a hacer es ir poniendo un poquito de monto en cada categoría con tal que al final de la categoría yo tengo que tener ingresado los importes que tengo aquí asentados vale esto menos los gastos que haya tenido me tienen que cuadrar con el total de ingresos del mes vale del 2020 con lo cual vamos a ir metiendo un poquito en cada categoría vale bueno vamos a empezar con los 20 30 35 40 45 y vamos a poner vale pues por ejemplo 20 para hogar gastos esenciales que bueno esto es para como os digo alimentación comida y todo eso vale que mejor que 20 estoy pensando que le voy a poner bueno pues lo que me ha quedado suelto porque como ya la compra tengo hecha poco más voy a gastar y 5 euros vale esto va a ir aquí a gastos esenciales de alimentación y comida y luego pues seguiré rellenando según tenga los otros ingresos porque luego tengo que hacer todos los gastos del mes vale todos los pagos digamos del mes en gastos no esenciales tengo presupuestado 10% 102 euros pero ya me gasté los 20 así que vamos a ponerle 10 euritos vale en deudas vamos a ponerle 20 euros de momento en deudas tengo presupuestado 51 que se me va a ir casi todo este mes menos muy poquito porque tengo unas deudas personales que abonar así que bueno pues me va a quedar bien poquito y luego y luego el resto y luego el resto me quedan 10 euros voy a ponerle pues al ahorro que tengo presupuestado los 32 que es a lo que tengo tendría que llegar vale a lo que tengo que llegar de momento le voy a poner 5 y 5 a inversión vale que esto si que ya como os digo inversión no lo voy a tocar vale voy a dejar de momento los 5 y me quedarían por poner el resto hasta los 51 este sería mi relleno de sobres de este mes como os digo bueno pues este que me sobró el mes pasado va a ir a la hucha de momento pues las facturas las dejo ahí guardadas porque me gusta luego cortejarlas a final de mes con todo lo que tengo aquí puesto de gastos para saber a que se corresponde y que está todo correcto y bueno pues nada más el próximo relleno de sobres pues lo haré el día 9 que sería pues el siguiente ingreso y así os iré haciendo como os comenté la vez anterior pues el relleno de sobres semanalmente puesto que ahora mis ingresos son semanales y bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo que estéis muy bien os mando un besito a todos venga chao